Novena en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, noveno día. Virgen de las Mercedes, patrona de la República Dominicana. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre, junto a mi cama, juntaba las manos y deprisa rezaba, más rezaba como quien amaba. Las aves marías yo rezaba y siempre comía unas palabras. Y a veces cansado me quedaba dormido, más dormía como quien amaba. Ave María, Madre de Dios, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Junto con nuestra Madre María, la esposa llena del Espíritu Santo, la que estaba en Pentecostés, en el aposento alto, ahí estaba María en el centro. Por eso junto con nuestra Madre María, queremos pedirte, Señor, que derrame la fuerza del Espíritu Santo en medio de nosotros. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Ven a conocer a mi Salvador, a mi Salvador. Ven a conocer, ven a conocer, ven a conocer, a mi Salvador. Y juntos alabemos la gloria del Señor. Y juntos alabemos la gloria del Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, por intercesión de la Virgen de la Mercedes, queremos que se rompan muchas cadenas. Hermano, levanta las manos delante de la presencia del Espíritu de Dios y pide junto con María, la esposa del Espíritu Santo, que se rompan cadenas en tu casa. Espíritu Santo, Espíritu Santo, que se mueva tu presencia, te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven a habitar en cada hogar. Espíritu Santo, que se rompan cadenas por la intercesión de la Virgen de la Mercedes, te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Dile hermano, dile bienvenido, Espíritu Santo, a mi casa, a mis hijos, a mi hogar, a mi matrimonio. Por eso alabamos la persona del Espíritu Santo, bendito y alabado sea, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está rompiendo muchas cadenas en este lugar. El Espíritu Santo junto con María se está llevando enfermedades, tanto del cuerpo como del alma. Bienvenido sea, Espíritu Santo. Bendito eres, Espíritu de Dios, a este lugar. Alabado sea el Espíritu Santo y te damos gracia, Espíritu Santo, por estar aquí en nuestros hogares. Lectura de los Gálatas Cristo nos ha liberado para ser libres. Manténganse firmes y no se dejen atrapar de nuevo. En el yugo de la esclavitud. Miren, yo mismo, Pablo, les digo, que si ustedes se hacen circuncidar, Cristo les servirá de nada. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero no tomen esta libertad para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Más bien, háganse servidores los unos de los otros. Si vivimos por el Espíritu, sigamos en el Espíritu. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. 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 Tu renuncia, María, me dio valor. Madre de Dios Eres mi gran modelo Madre de Dios Madre Puedo llamarte Puedo llamarte Madre En ti tengo una Madre Que me llena de paz Madre Puedo llamarte Madre Puedo llamarte Madre En ti tengo una Madre Para la eternidad Invoquemos a María de las Mercedes diciendo María, Madre de Merced y Misericordia María, Madre de Merced y Misericordia Intercede por nosotros ante el Señor Para que nos mire con ojos de Padre Y manifieste su amor en nuestras vidas María, Madre de Merced y Misericordia Abre los ojos de nuestro corazón Para descubrir el dolor del hermano Y sentir como propias las necesidades del prójimo María, Madre de Merced y Misericordia Enseñanos a estar siempre dispuestos A amar, a saber tender nuestras manos generosas En todas las circunstancias y a todas las personas María, Madre de Merced y Misericordia Recuerdanos que somos pecadores Perdónanos por Dios Para que aprendamos a comprender las debilidades de los demás Y a perdonarles como queremos que Dios nos perdone María, Madre de Merced y Misericordia 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 y humilde, y tu generosa actitud de servicio a los demás. Enséñanos a abrir los ojos y a estar atentos, a ser siempre agradecidos, que nuestras manos se acostumbren a trabajar en actitud humilde, en servicio de amor. Que el Señor nos conceda, Madre, imitar tu ejemplo. Piadosísima Madre de la Merced, ruega por nosotros. Redentora de cautivos, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los nuestros venidos. No nos dejes caer la tentación, y no nos dejes mal. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Santa María. Ave María. Ave María. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ave María. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María.